Ay, me mandas un suspiro cuando tú de mí te acuerdes Rompe el aso que te oprime y regresa si es que puedes Cuando vuelvas a mis brazos te recibiré con flores Y con dulces melodías de los pájaros cantores No permitas que otras bocas se deleiten con tus labios Guarda para mí sus mieles olvidando los agravios La distancia nos separa por infamias el destino Pero juntos venceremos lo escabroso del camino No permitas que otras bocas se deleiten con tus labios Guarda para mí sus mieles olvidando los agravios La distancia nos separa por infamias el destino Pero juntos venceremos lo escabroso del camino